Son milíneos que provienen, como bien decía Graciela, de los lugares más humildes de la capital, obviamente casi todas villas de emergencia, barrios muy carenciados, y del interior, las localidades del norte y del oeste, que sabemos son las que más necesidades tienen. Y bueno, con el boom del Alfano, que humildemente los está invitando a todos los chicos, ya me han dicho que sí, a venir a ver la obra, nosotros vamos a ver cómo los colocamos, a todos los chicos que quieran venir, usted la vio, es apta para todo el público. Es hermosa y bueno, realmente va a ser una fiesta para todos los chicos, y desde ya este gesto solidario, como todos los gestos solidarios, más que reconocido en nombre del gobierno de la provincia. Graciela, no tenemos palabras para lo que hay, estos chicos no se van a olvidar en su vida de lo que hoy ha sido esta jornada, todos los elencos, el elenco completo de Graciela, ha estado el negro, Álvarez, Cacho, todos haciendo la felicidad de los chicos, opinión fijo, ¿quién no vino hoy? Aquí, Gabriel Rayes, digamos, Gabriel Pozo, figura del deporte. Este es un veranista que viene aquí y bueno, querés un alfafor, ¿no? Bueno. Y ir a ver el boom del Alfano, ¿tenés ganos? Sí. Sí, tenés ganas y yo te voy a esperar con todo mi amor para que se diviertan y para que lo pasen bien, porque aquí también hacen drama, ¿verdad? Sí, trabajan. Ellos actúan, hacen chacareras, bailan. Realizan toda actividad cultural. Hola, Graciela, te dejo para que vos le pidas al Ministro que nos cuente qué es lo que hacen por acá. Sí, claro, aquí que nos escuchamos. Bueno, los chicos llegan el día lunes, ya les dije cuál es la selección que se hace, obviamente se intenta trabajar con los menores en situación de riesgo social creciente, vienen también chicos de todo el interior, llegan, son recibidos, cuando llegan realmente la cara es una cara de qué me va a ocurrir acá, es un campamento, no están muy acostumbrados, los reciben quienes para nosotros son los más experimentados, que son los descaudos de Argentina. A partir de allí se comienzan a dividir en brigadas, en grupos que trabajan durante toda la semana. Y bueno, planifican una actividad hoy, una actividad mañana, un seguimiento, un guía, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, cultura, deporte, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, aprovechamos dentro de la recreación, hacer educación, consolidarlo en los valores de vida como son la solidaridad, el respeto por su semejante, el aseo personal, el saber que hay chicos de otros lados, experiencias distintas, todo. Esto es lo que tratamos de hacer en una semana. Y por supuesto, el sábado cuando se van, lloramos todos juntos, porque nos hemos encariñado tanto que no queremos dejar de vernos. Yo, chicos, estoy siendo la seña, porque hemos traído una copa que la tiene ahí, el aseano, el que es como, digamos, el capo de los scouts, el gerente máximo. Hemos traído esta copa para que realmente, yo sé que los chicos, un poco, alguna de las actividades, te gustaría ganártela, ¿no? Sí. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta? ¿Juar al fútbol? Al fútbol, un montón de cosas. Ay, mira qué divino, qué lindo. Yo sé porque, bueno, de alguna manera tengo hijos, sé lo que es una copa para cada uno, y bueno, si podemos seguir colaborando a lo largo de este verano, porque yo estaba como mal informada, creía que era 850 en todo el mes. Entonces, estar recibiendo muchos chicos por semana, y bueno, desde ya nos ponemos a disposición nuestro... Usted sabe que también estamos colaborando con otros... Que me permito pasarle el chivo, gordo. Que es Ivana, un centro de viejitos, porque también la gente mayor... De adultos mayores. Que son divinos, son nuestros amores, y van a venir a ver la obra. Y también, centro de discapacitados, que yo digo, son discapacitados físicos, pero no emocionales, y del alma, y nos traen su corazón, y nos riegan el alma y el espectáculo. Y además, a los Nogales también, que es un centro de personas grandes. ¿Cómo te dijo? Adultos mayores. Adultos mayores. Un programa, todos pasamos chivos acá, Ponce, no te enojes, que se llama Vivir Feliz. El año pasado, 6.500 abuelos tuvieron su semana de recreación, prácticamente igual que esta, nada más que para los abuelos. Eso se hace en invierno, y este año pensamos duplicarlo, van a ser 12.000 abuelos que se van a beneficiar con el programa que se llama Vivir Feliz. Esto es Vivir el Verano, el año pasado fueron 5.000 chicos, este año el doble, y bueno, ahora también pensamos hacerlo con los abuelos. Yo les quiero decir una cosa, me siento feliz de estar hoy, no sé cómo estar esta noche, cansada, no importa, porque esto que uno recibe acá es muy importante, no descuidemos la infancia porque es el futuro de nuestro país, no descuidemos a los abuelos porque son las personas que nos han ayudado, que han hecho todo para que este país esté como esté y realmente sea importante. Y yo me permito, Daniel, tengo mi manito acá, en este lugar, que es el corazón de este niño, que está latiendo fuerte. Aquí en Córdoba el corazón late más fuerte, pero detrás de todo niño hay un corazón que late. No olvidemos esto y cuidemos nuestros niños. Muchas gracias. Graciela Alfano, junto al Ministro de la Solidaridad, Herman Olivero, comentando lo que están haciendo en este lugar, acercando una simpatía y muchas cosas más para los niños de la provincia de Córdoba.